Mi nombre es Lina Iman Jarrés Enríquez, el gestor local tiene responsabilidades importantes dentro del programa de fábricas de productividad. Lo primero es acercar a las empresas al programa, que ellos sientan que no es un programa lejano, sino que al contrario, es un programa que se adapta perfectamente a las oportunidades de mejora, a los retos y los desafíos a los que ellos se están enfrentando. Y a partir de allí, generar un diagnóstico muy concreto en términos de capacidad de producción, en términos de disminución de defectos. Por lo tanto, las empresas evidencian de una forma muy rápida, muy explícita, todas esas mejoras y todo ese apalancamiento que el programa hace.